Sí, ha sido una semana ajetreada en materia de visitas. Hemos recibido la visita de la embajadora británica Feio Conor y la visita del embajador Shindo de Japón, trayendo importantes novedades en el caso del embajador japonés, que es la cooperación con el Hospital de Castillos, de más de medio millón de dólares para una importante inversión en ese centro hospitalario. Y la embajadora O'Connor de Inglaterra, que tuvimos unas charlas muy amenas, va a empezar un trabajo de cooperación muy interesante, básicamente en el área de medio ambiente, dirigido a lo que es una de nuestras ideas que le hemos propuesto, aparte no solo a nivel departamental, sino al gobierno nacional, que es la creación de áreas marinas protegidas, o sea, un nuevo concepto en la protección del medio ambiente. Y además estamos trabajando también, y la embajadora mostró mucho interés, en lo que se llama el rewilding, que es la repoblación de fauna y flora nativa que estaba al borde de la extinción, que se está desarrollando en algunos proyectos particulares, como AMBA, que está reintroduciendo especies que están al borde de la extinción, como lo dije, y también lo está haciendo el gobierno departamental de Rocha, que va a hacer la reintroducción de venados de campo, que sabemos que hay dos poblaciones solas en Uruguay, va a llevar animales para comenzar el desarrollo de una población en la zona del Potrerillo, y en breve vamos a estar haciendo ese trabajo. Además, naturalmente, de lo que expusimos a la embajadora, de lo que es naturalmente toda la belleza de Rocha, los aspectos turísticos, pero centralmente la embajadora que estuvo encargada en la ONU del Departamento de Cambio Climático del Reino Unido, está muy interesada en todo lo que es el tema medio ambiente y cambio climático. Obviamente que también le explicamos que estamos trabajando con cambio climático en este momento, con algunos proyectos específicos, como es en la zona de Costa Azul, donde estamos haciendo un proyecto para evitar que terminen derrumbándose en la zona de la Guada, perdón, una serie de construcciones que están muy castigadas por los temporales y que nos va a llevar una inversión cercana al millón de dólares. Por estas horas, hay un tema muy importante que ha planteado OSE, su directorio, a nivel nacional, saneamiento en la modalidad de una inversión privada en escala nacional que alcanza al Departamento de Rocha. Sí, y este es el compromiso que lo hablamos con el Presidente de la República, de que La Paloma sería el primer puntapié de este proyecto. Nosotros teníamos una línea ya negociada con la Corporación Andina de Fomento, la CAF, por 25 millones de dólares, pagadera en 15 años, con una tasa LIBOR más unos puntos por encima. El Presidente estaba expectante de este proyecto del fideicomiso y si no salía, se nos iba a abrir la puerta a este crédito que habíamos arreglado con la Corporación Andina de Fomento, que lo estamos diciendo ahora por primera vez, no lo habíamos dicho nunca. El Presidente nos había pedido, espéreme 3, 4 meses a efectos de ver si cuaja el fideicomiso. Bueno, aparentemente el fideicomiso va a cuajar y La Paloma sería el primer lugar donde habría el impacto porque fue el compromiso que le dije al Presidente. Bueno, mira, yo ya tengo la plata agarrada, tengo el pájaro acá, tú me estás hablando de pájaros volando por mil millones de dólares en un fideicomiso. Yo tengo un crédito de 25 acordado con la Corporación Andina de Fomento. Y bueno, aparentemente se va a concretar y el compromiso que hicimos a cambio es, bueno, si yo no tengo los 25 y vamos en el paquete del fideicomiso, arrancamos con La Paloma. Va por esa línea. Esa es la línea. Y también estamos trabajando, obviamente, en términos fuertes en un proyecto de saneamiento para Punta del Diablo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se están haciendo unos estudios preliminares que demandan unos estudios que están pagados a través del Banco Interamericano de Desarrollo con fondos no reembolsables del entorno de unos 50 mil dólares para tratar de empezar a trabajar de forma profunda. Y en forma paliativa, con la Dirección de Ambiente, vamos a hacer el trabajo con MEN, que se llama, que son microorganismos nativos que se trabaja en forma individual por cada persona en el saneamiento de sus propios pozos negros o fosas sépticas y que estamos preparando toda la logística para este verano distribuirlo a través de la costa en envases individuales para que cada persona ponga en su fosa séptica de manera tal que eso depura los vertidos cloacales y evita el derrame de aguas servidas al entorno ambiental.